Música Hey que tal banda de Track9 y nosotros seguimos en el evento del 4x4, la primera carrera del 4x4 y seguimos con nuestro amigo Arturo, que tal, como te sientes aquí en Campeche? Bien, muy bien, muy agradecido por habernos invitado a este evento, a participar aquí, primera vez que se hace un evento de esta magnitud aquí del 4x4 extremo aquí en el estado y pues felices de estar aquí ¿Es la primera vez que participas en este tipo de eventos? No, no, ya hemos ido a otros lados, a otras ciudades a participar y Campeche es la primera Bueno, yo ya estoy echando ojo a lo que es la pista, lo que es el trayecto que tiene que pasar el Jeep y que tal, yo lo veo cañón, pesado Sí, definitivamente las pistas están buenas, están muy bien, están diseñadas, hay que tener mucho manejo, mucho destreza ahí y el carro que te responda como, vienen preparados para eso, el carro viene preparado, nada más hay que, sí, la ruta está bastante difícil no hay, no hay anclas, hay que maniobrar mucho, es tu winch, tu copiloto, todo influye todo Y el clima, riquísimo, perdón Y el clima, riquísimo, ese es tu... No, este es... Te vamos a entrevistar a la que lo maneja mejor ¿Ah, sí? Ah, esa es... ¿La dueña del Jeep? ¿Tú eres la dueña del Jeep? ¿Tú vas a concursar hoy? Hoy no, hoy le toca a mi esposo, pero ya otras veces sí me ha tocado a mí entrar a competencia Yo veo que el Jeep está muy bonito y el camino está un poco difícil ¿Qué pasa si se raya la pintura del Jeep? ¿A poco no duele? Pues no, ya estando ahí ya no te duele, ya cuando te bajas y ves todo, pues ya qué, no, ya ahora reparar Pero mientras estás en el andar del camino, la adrenalina esa, aunque se raye, se rompa, qué importa, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo tienes haciendo ya este deporte? Un año más o menos ¿Podríamos llamar deporte? Sí, ¿no? Sí, es verdad Claro que sí, ¿no? Y que es un deporte demasiado extremo, ¿no? Y yo insisto, el camino en verdad está muy, muy, muy perro La primera subida ya veo que los Jeeps como que se inclinan ¿A poco no hay mucha adrenalina? ¿Miedo? Sí, pero no es tanto el miedo, sino que tienes una meta y una fijación de querer llegar, ¿no? Y como vas contra reloj, contra tiempo Entonces es de que yo quiero llegar primero y a mí me importa, ¿no? O sea, como te decía, si te llevas una salpicadera y te llevas una puerta, pues qué importa O sea, lo importante no tanto es ganar, sino también competir y sentir la adrenalina que se siente arriba de un carro Como dice ella, si te llevas la puerta no importa, mi marido compra otra, ¿no? Ah, ¿y desde cuándo nace esto? ¿Cuándo te empezó a ti el gusto? Bueno, pues me empezó a mí el gusto desde que empezamos a andar con ellos, nos invitaban la primera vez Ya lo habíamos visto, pero como que nos daba así como que el pánico, ¿no? Pero ya una vez que entramos con ellos y ellos mismos nos invitaron a montar un Jeep Pues desde ahí ya dijimos, no, esto es de nosotros Entonces yo los felicito porque la verdad es un deporte extremo, muy arriesgado Y la verdad es una chulada de Jeeps ¿Qué le recomiendan a la gente que nos está viendo, que quiera empezar con todo esto? Que adelante, la invitación es cordial, atrévanse, no pasa nada Es un deporte extremo, pero haciéndolo como se debe hacer, con seguridad, con protección, como debemos ir, es divertido Ahí está señores, yo soy Andrés Santamaría de Track 9 Y los dejamos con unas imágenes del primer festival de 4x4, la primera carrera de deporte extremo Mucho gusto, mucha suerte 4x4 Carmen, adelante Saludos a la ciudad del Carmen